Hola, soy Silvana Vogue, nacida en Morteros, provincia de Córdoba, vivo en Barcelona hace 18 años y esto es Cal Libreté. A Cal Libreté la tenemos hace cuatro años y medio, la inauguramos la Noche de Reyes. En el pueblo no había librería, en San Juz de Ferna había una librería papelería, pero no había una librería literaria que es lo que es Cal Libreté. Y para la Noche de Reyes decidimos regalarnos y regalarle al pueblo una librería. Si tuviera que nombrar autores que no pueden faltar en esta librería son Mariana Dimópulos, Selva Almada y Rodrigo Fresano. En Cal Libreté hacemos muchas actividades relacionadas con la literatura, cata de vino y poesía, talleres de escritura, club de lectura, presentaciones de libros, recitales, charlas de profesores, ciclos de filosofía. Los invitamos a todos a que pasen por Cal Libreté, que está ubicada en el carré Bonavista número 81 de San Juz de Sberne. Y si nos quieren buscar en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Cal Libreté, arroba Cal Libreté. ¡Gracias!